Para terminar, para terminar. Para terminar. Que doble la campana y por esa mujer que ha muerto, que ha dado el creer, que ha dado el creer, que sufrir el sentimiento que doble la paz, que ha dado el creer, por esa muerte que ha muerto. Que doble la campana y por esa mujer. Que doble la campana y por esa mujer. ¡Ay! 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 Yo quisiera renegar. ¡Ay! 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 ¡Ay!